Visitamos las Lomas de Lúcumo. ¿Conocen? ¿Han ido alguna vez a las Lomas de Lúcumo? Acá sí, algunos. Esto en Pachacamac. ¿Qué encontramos ahí? Vamos a verlo. A una hora y media de Lima, en el distrito de Pachacamac, se encuentra un impresionante ecosistema de 150 hectáreas llamada Loma de Lúcumo. Un lugar donde encontramos deporte de aventura, flora y fauna. Ya nos encontramos en Pachacamac para hacer un recorrido aquí en las Lomas de Lúcumo. En estas lomas existen diversas especies animales y gran vegetación, especialmente en el mes de agosto, donde esta renace debido al clima que con los vientos fuertes lleva la humedad hacia los cerros y quebradas, alimentando el ecosistema. ¿Cómo están? Mi nombre es Silvana, pertenezco a la asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo. En este caso, nosotros vamos a realizar el día de hoy uno de los recorridos que tenemos, que es el recorrido corto. La información básica de nuestro recorrido es que vamos a tener un aproximado de unas tres horas a tres horas y media de caminata, donde vamos a poder observar diferentes puntos que están mencionados aquí en nuestro panel. ¿Por qué nos vamos a encontrar en ese recorrido? Por ejemplo, vamos a nosotros empezar con lo que es la ruta de la zona del ingreso donde estamos ahorita mismo. Vamos a empezar subiendo sobre la zona de los establos y también vamos a ir en una parte de formaciones rocosas que van a entrar desde la parte del caracol con alta vegetación. Bueno, nos encontramos en el primer punto que es la zona de la ganadería, justo entrando a la parte de las lomas. Como pueden observar, estamos cerca de la zona donde están las vaquitas ahorita alimentándose. Normalmente, en esta parte de esta zona de Quebrada Verde, la ganadería es una de las actividades principales en donde los pobladores se dedican mucho a lo que es la venta de leche, por ejemplo. En este caso, este establo se dedica también a la venta de leche por mayor y también por menor al visitante. Ya después de haber subido un kilómetro de recorrido, ya hemos llegado aquí a la zona de Amancaes y los caracoles, ¿verdad? ¿Por qué eso? Cuéntame. Exactamente. Bueno, en esta zona podemos encontrar esas dos especies. La primera cerca de los caracoles, que tenemos aquí nuestra silueta, nuestra maqueta, en donde podemos observar que tenemos el primer caracol nativo de la zona, que es un caracol que se llama Bostrick, con características redonditas y con un cuerpo enconito, que es un caracol representativo de la zona y que está acostumbrado a una temperatura como esta. Al lado derecho mío podemos encontrar la flor representativa de Lima, es la flor de Amancaes, es símbolo y logo de varios aspectos de nuestro país, en cultural y también ahora actualmente en los Juegos Panamericanos, viene a ser nuestro logo representativo ante los demás países, exacto, el más importante. Y bueno, lo principal es que podemos encontrar esta flor en todas las lomas costeras del Perú y pues que tiene una etapa de floración exactamente en la temporada de invierno. Nos encontramos ya en el refugio natural Cabeza de Toro, pero para poder observarlo tenemos que entrar. Está adentro. Está adentro de la cueva y ahí es donde te voy a mostrar exactamente dónde está la cabeza de toro. En esta parte de aquí que yo voy tocando y estaríamos encontrando la silueta de la parte de la oreja, aquí arriba estaría como que el cuernito del toro, en la parte céntrica estaría uno de sus ojos, porque estaría de perfil, la parte de su frente, hasta poder llegar a la zona de su hocico todo cuadrado, con la nariz junta y hasta acá abajo la zona del cuello. Entonces formaría toda una silueta de la cabeza y el rostro de un toro. Aparte del toro, tenemos ahora otro animalito distinguido de la zona, el cui. ¿El cui? El cui, Jair. A ver, explícanos, ¿qué parte del cui vemos ahí? Está todo el cuerpo de este animalito, desde la parte de la cabeza, el ojito, la zona de su oreja, y hasta poder llegar a la zona del cuerpo, la luz, medio ovalado, ¿no? Entonces se podría observar un cui sentado en esta parte de abajo. O sea, como que está comiendo algo. Como que está comiendo algo. Justo tenemos vegetación a un costado. En el lugar habitan 200 tipos de flora, como por ejemplo, la orvejilla, el rabo de zorro de lima, la oreja de ratón, la malva y entre muchas más que a continuación nos contarán. Por ejemplo, Jair, esta planta de aquí, que está muy cerca de nosotros, es el tabaco silvestre. Es el principal alimento de todos los caracoles aquí en nuestra zona y crece en abundancia porque representa de que a mayor tabaco silvestre en una loma, las lomas son abundantes en vegetación y muy verdes. Por ejemplo, aquí, nuestra papa silvestre. Esa es la que vemos aquí, ¿no? Exacto. También se va a encontrar en las lomas que nos distingue aquí en Lima, pero la papa silvestre tiene en la parte baja de su raíz un pequeño fruto de una papita gourmet. Bueno, por acá, Jair, también tenemos una muy representativa que es la ortiga. La ortiga es una planta medicinal silvestre de las lomas que pudo haber sido utilizada en la época antigua para los pastores como un remedio casero para la circulación de la sangre y también para los calambres. Estamos en el punto de refugio de pastores. ¿Refugio de pastores? Exacto. ¿Por qué refugio de pastores? Vamos a ingresar a la casita para poder mostrarte. ¡Guau! Mira, qué chévere. Eso es como una salita, ¿no? Cuéntame, ¿por qué refugio de pastores? Refugio de pastores porque, como estamos apreciando, es una edificación, una construcción a base de rocas de la zona y todas juntas con barro para que se pueda observar de manera rústica una posible vivienda, ¿no? Normalmente en la época antigua de acá de nuestro pueblo, antes había muchos pastores que se dedicaban entonces a traer su ganado y utilizar los recursos para que puedan alimentarse. Hemos llegado al mirador número uno. ¿Ya? Desde aquí podemos observar toda la vista panorámica del Valle de Quebrada Verde y todo lo que hemos podido recorrer hasta llegar a este punto. ¿Dónde nos encontramos? ¿En cuánta altura estamos ya? ¿En cuánto estamos? Entre 167 metros sobre el nivel del mar. ¡Guau! Con razón que ya se siente algo tan linda, ¿no? Sí, exacto. Pero aquí también respiras el aire puro, ¿no? Sí, y aparte es un punto clave para que todos nuestros visitantes que hacen el recorrido puedan descansar. Durante el trayecto también había zona de descanso, pero este es un descanso general para que el visitante pueda comer algo, pueda tomar su agua y pueda reposar un rato. Bueno, ahorita a mayor altura hemos llegado a la zona de la cara del Inca y del Español, que vienen a ser las dos rocas que se encuentran al lado derecho en lo alto. Son dos siluetas, una representa el Inca, la que es un poquito más notoria, mientras que la roca que está al costado se representa al Español. Ambos nosotros le llamamos más como los guardianes de las lomas. Bueno, estamos en el segundo mirador de recorrido que hemos hecho, recorrido los guardianes. Estamos exactamente a la altura de 487 metros sobre el nivel del mar y sería nuestra vista panorámica de todo el distrito de Pachacamac y la parte del valle del Centro Poblado Rural Quebrado. Y aquí hay dos pueblos cercanos. ¿Cuáles son? Cuéntame. Bueno, exacto, Yair. Bueno, en esta mano derecha, por donde nosotros estábamos subiendo el mirador, encontramos al Centro Poblado Rural de Guayabo, que también le pertenece al distrito de Pachacamac. Es un pueblo dedicado a agricultura y también a la crianza de cabras. Bueno, aquí es por donde hemos ingresado, ¿verdad? Ese es el pueblo de... Ese es el pueblo de Centro Poblado Rural Quebrada Verde, por donde hemos hecho la parte del ingreso y donde pues estamos nosotros ahorita en las lomas de lujo. Ya estamos en la parte más importante y representativa de las lomas. Estamos en los farallones, son formaciones rocosas naturales que tienen una medida de 30 metros de altura. Es una zona muy importante para nosotros porque a la vez de ser la roca más grande y la más importante del circuito, a la vez puede ser utilizada para hacer los deportes extremos de rappel. Tanto los visitantes que se dedican a ese deporte o si no, alguna agencia que esté interesada en hacer también el deporte aquí en las lomas, ¿no? Bueno, Silvana, de verdad quiero agradecerte por este recorrido tan maravilloso que me has mostrado. A ver, invitamos a la gente que quiera venir a conocer todas estas maravillas que tiene Pachacamac. Bueno, les invitamos a todos los visitantes a venir aquí a Pachacamac. Nuestro distrito se caracteriza por tener diferentes atractivos sitios arqueológicos, nuestra gastronomía que es muy rica y pues en esta parte también de nuestras lomas de lúcumo que es la parte natural de nuestro pueblo. Bueno, nos pueden buscar en nuestras páginas web de Lomas de Lúcumo o si no, también en el Instagram o en el Facebook que estamos con el mismo nombre de Lomas de Lúcumo para que nos puedan visitar tanto adultos como niños, escolares, universitarios y hasta también para poder hacer sus documentales o sesión de fotos o también para vistas panorámicas. También agradecer a la Municipalidad de Pachacamac por hacer que lleguemos aquí a este lugar y recorrer todo esto. Entonces nos despedimos, Adriana, ¿te parece? Sí, nos vemos. Nos vemos, Adriana. Nos vemos, Adriana. Gracias por esta nota. Ya saben que aquí también damos opciones para que ustedes puedan conocer. De repente no sabían acerca de las lomas de lúcumo, ya lo saben y pueden ir a conocer. Qué mejor que hacerlo de manera presencial. Eso es lindo.